Yo voy a dar las cifras y ella echa el resto. Yo recibí fotos de 483 muchachas, conocí a 280 personalmente, entrevisté Largo con una prueba de lectura a 80 y audicione a 8 y quedó Mariale. ¡Qué impresión! O sea, una selección como la del Oscar para la mejor película extranjera, ¿no? Absolutamente. Cuéntanos, cuéntanos, Alejandra, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cuál es tu primer contacto con la idea? ¿Lees el periódico? ¿Alguien te llama? Levo el periódico. Yo estoy en mi casa tranquila y abro el periódico y veo el anuncio. Muy suggestivo es. Y bueno, me llevo mi foto a la oficina de Ifigenia. ¿Si habías hecho trabajos como modelo o estabas de alguna manera conectada al ambiente, por supuesto? Había hecho algunas cuñas. ¿Nunca con Iván? No, no, no se me ocurra. Es terrible, no se te ocurra. Usted se trabaja como un loco y te regaña y todo. No creo. Ya me contaron, no, ya me contaron que ahora dirigiendo cine es un amor, pero haciendo cuña era un ogro. Entonces. Bueno, entonces. Llegaste allá con mis fotitos sin conocer a nadie. Y bueno, eso de que después te llamo, estudiate esto. Hasta que por fin llegó la última audición y me escogieron. Y de ahí para adelante, un trabajo bien fuerte. Claro que sí. Y ahora, perdón. Aprendí a hablar francés. Entonces, de montar caballo. A montar caballo. Te quería decir algo, perdóname. El material que están viendo ahorita, que es video. Sí. Que son momentos de producción de la película. Pedir perdón porque es que no es un material muy bueno. Con la misma carrera con que llevamos la película a Bogotá, nos trajimos este material acá y no hubo tiempo ni de editarlo ni de escogerlo propiamente. Ni de limpiarlo bien. Ni de limpiarlo bien, ¿no? Eso se llaman, de paso para que la gente sepa, eso se llaman disparos. Realmente se llaman dropados. Estas son escenas de la filmación de la película. Son esas rayitas que salen de pronto. Así es cómo se realizó y tiene ahí en qué lugares. Esto es bien interesante. Esa es una reconstrucción del puerto de La Guaira. Te iba a decir porque eso es donde lo hicieron. En el puerto de La Guaira, pero hicimos una reconstrucción completa de un área de aproximadamente 200 metros, tal cual en los años 20, utilizando por supuesto material de merografía, material de biblioteca. Sí. Y de acuerdo a esas fotos que teníamos, ese material la reconstruimos completamente. Si usted no tiene la suerte, que tengo yo, por ejemplo, de contar aquí con un Carlos Guzmán, que se lo relata a uno todo de memoria, de lo que él vio o vivió. Esto es, mira, ese actor que viste ahorita es Adriano González León, que debuta como actor. Es por cábala, ya que tuviste a Adriano en el País Portátil, como autor te lo llevas como actor ahora. Oye, para mí fue una cosa muy emocionante y un honor, pues, tener a Adriano, que es el autor de la novela, en la cual le hicimos nuestra primera película. Y por cierto, hablando de la gente que estuvo en esa primera película, este, ¿qué sabes de la vida de este muchacho Gerandi? ¿Qué sabes tú de él? ¿Quién le ha crecido el achillo? Yo creo que no ha salido del hueco, entonces que terminamos profundo y él va hoy que recoger algo de saber que hay y no subió más nunca. No hemos sabido nada de él. Ahí está en cámara, y Figenia, ya eso sí es una cuestión. Esto es el, fíjate, por ejemplo, este es el Hotel Miramar. Nosotros, bueno, estamos en bastante buen estado, pero hicimos una adaptación escenográfica, pusimos toldos, hicimos cosas. La película tiene algunas cosas bastante espectaculares para lo que es nuestra producción habitual. Digo que fue un gran esfuerzo porque como aquí las cosas viejas son del año 50, ¿verdad? Ya, como las cosas viejas son bastante recientes. Cuando uno se mete en una película de época, tiene que prácticamente hacerlo todo, inventar el café con leche. Sí, aquí, imagínate, es más, ya yo le digo siempre a la gente que saquen a los muchachos y los lleven a tomarles fotos a Parque Central y eso, pero en cualquier momento lo tumban. Aquí para conservar algo son terribles. Estábamos sacando la cuenta el otro día, el restaurante más viejo que tiene Caracas, creo que es del año 51, creo. ¿Es cuál es ese? Creo que es el Rincón de Abierta. El Rincón de Abierta, sí, por lo menos es de los más viejos. No hay muchos lugares así. Una de las cosas, Orlando, que interesa decir en esta primera oportunidad es que estamos haciendo esta película en el año, se hizo en el año 50 de la muerte de Teresa de la Parra, y que la Universidad Central de Venezuela está por detrás. O sea, la película es netamente universitaria, el guión se hizo en mis talleres con estudiantes, la producción se diseñó con estudiantes también. Déjame decirte, esta es una película sin cuenta la de más alto costo que se ha hecho en Venezuela, y tiene que estar alrededor de los 6 millones y tanto de Bolívar. Y nosotros lo hicimos con un crédito normal de un millón 120. Todo lo demás son aportes... Son aportes, aportes de gente, de instituciones públicas y privadas. Por ejemplo, ONTEG costeó todo el set en el cual se filmó el interior, es la casa, que construimos en el escenario del aula magna de la Universidad Central. Eso lo pagó ONTEG. De ahí a colaboraciones que fueron de distinta monta, pero las telas del vestuario excelentísimo que diseñó y supervisó Laura Otero. Todo eso fue excedido. Pero para conseguir esas cosas, se necesitaba un diseño de producción que duró año y medio. Es decir, el problema era cómo hacer una película de 6 millones y medio de Bolívar con un millón 120. Y estamos en las... Estamos ya en los cines. No, fíjate tú. Te quería decir que no me vas a raspar trayéndome el programa esta vez. Me tienes que volver a invitar en enero. Cuando ya esté para el cine. Porque sí, exacto. El estreno va a ser el 21 o el 28 de enero. La película se va a ver fuera de concurso en el Festival de Mérida. Pero su estreno... La próxima semana. Sí, la próxima semana. Pero su estreno comercial en las salas de cine va a ser en enero. Por razones de congestionamiento en los cines, hay varias películas que están ahorita y que se van a seguir estrenando, venezolanas inclusive. Y la fecha que resulta mejor es la de... El mes de enero, pues. O sea que ahí saldremos atrás nosotros con el profundo. Ahí volverás a decir ahora Rinti y yo vendré. Muchísimas gracias Iván, gracias María Alejandra y el motivo por supuesto de su presencia es felicitarlos y que toda Venezuela los pueda ver y felicitar por ese premio obtenido en el tercer Festival Internacional de Cine de Bogotá. Aparte de darle las gracias a esta franela tan bella que nos dejó un regalo para mi colección de franelas. Y por supuesto decirles que estamos esperando como locos que estrenen Ifigenia para disfrutarla. Yo creía que habían traído el comercial para pasarlo. He disfrutado mucho viendo, ¿te acuerdas? ¿Quieres que hablemos de este comercial? No, no, no. No, no, no. ¡Misto Linn!